¡Suscríbete! No es la muñeca, Raimundita es ella. ¡Saluda, Raimundita! Perdonen, se me olvidaba que los mayores no la pueden ver. ¡Padre! ¡Padre! Sí, hija mía, sí. Traiga mis pertenencias. Por supuesto, hija mía. Está claro que la niña tiene carácter, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Que da miedo un poco, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Risto! ¿Qué? Permítame que le haga una pregunta. ¿Usted conoce la baraja de póker? Sí. Perfecta, así nos cerraremos presentaciones. Coja la carta que usted quiera. Aquí, aquí. Por las que yo voy pasando. Vale. ¡Dese prisa, Raimundita! ¡Y yo no tenemos todo el día! ¡Padre! Hija mía. Toma. Por supuesto. Usted no toque. Vale, perdón. Es la niña. ¿Y yo que me imagino a Risto de pequeño así? Aquí tenemos dos pizarras. ¿Usted, caballero, puede examinar esta pizarra? Puedo tocar, ¿eh? Ahora sí. Nada escrito. Todo perfecto. Muchas gracias. ¿Usted, Eva, puede examinar esta pizarra? Claro. ¿No? No, Raimundita. No es la cuqui. Se ve que Raimundita también ve Telecinco. ¿Todo perfecto? Todo perfecto. No soy la cuqui, Raimundita. No soy. Ahí no está Raimundita. Está allí. Me encanta. Risto. ¿Qué? Extienda sus manos. Sujete las pizarras. Ahora voy a necesitar su máxima concentración. Para ello cierre los ojos y no los abra hasta nueva orden, por favor. No lo vemos con las gafas. Deberías quitarte las gafas para que se vea que ha cerrado bien los ojos. No es por nada, ¿eh? Que no, que no, que no. Uy, bien. Usted ha querido, sujete las pizarras. Yo sujete las pizarras, eso sí. La estoy viendo, mira Raimundita. Mira por donde va. Cierre los ojos y no los abra. No los abra. ¡Silencio! Es que he visto una fundita por ahí. La tienes detrás. No los abra hasta nueva orden. Introduciré las tizas entre las pizarras. Permítanme que me comunique de nuevo con Raimundita. Que no mueva las pizarras. Joder, con la niña. Como te quede huérfana. Ceniza, ceniza, polvo al polvo, Raimundita. Aquí y ahora te invoco. Ceniza, ceniza, polvo al polvo, Raimundita. Aquí y ahora te invoco. Yo me estoy cagando, ¿eh? Ceniza, ceniza, polvo al polvo, Raimundita. ¡Aquí y ahora te invoco! ¡Aquí y ahora te invoco! Risto. ¿Qué? Ya puede abrir los ojos. Padre. Sí, hijo. ¿Ha notado usted algún escalofrío? Desde que has aparecido por el escenario. Permítame, caballero, sujete esta pizarra. ¡Padre! Sí, hijo mío. Usted, desde un principio, escogió la carta al azar. Ni ustedes ni yo la vimos. Por primera vez puede decir esta carta y mostrarla en voz alta. El diez de corazones. Diez de corazones. Increíble, pero cierto, Raimundita ha estado entre nosotros. Ahora sí que me he cagado de verdad. Hasta luego. Padre, Raimundita, vamos. Madre mía. Qué mal rollo de niña, por favor. Más rollo. Estela, ¿no sabes lo que me ha gustado? Que hayas puesto a Risto en su sitio, de verdad. O sea, ¿no sabes? A mí me has encantado. Pero me has encantado porque has hecho un show muy tuyo. Lo has hecho muy bien. Te has manejado muy bien con nosotros. Nos has dado órdenes. Estabas siempre dentro del personaje. O sea, que además de ser maga, eres una grandísima actriz, ¿eh? Gracias. Maravillosa. Votamos, ¿no? A mí, como me da mucho respeto el más allá, te voy a dar un... un sí. Gracias. Muy bien. Yo, Estela y Raimundita, voto que sí también. Gracias. A mí me gusta que me... que me provoquen mal rollo, pero también me gusta provocarlo a mí. Yo digo no. ¡Oh! ¡Ay, la que te va a caer esta noche! ¡Oh, bueno! Me da mi boli, paz. La maripurísima sin pecado concebida, María, madre, gracia, mercedicordia, la vida y la muerte amparanó. Señor, amén. Con su Cristo es nuestro hijo de nuestro Señor, que fue muerto, sepultado, defendió a los infiernos, tercer día resucitó. Voy a votar... Sí, por si acaso. ¡Bien! 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 ¡Bien!